¿Qué tal amigos de Noticias 22 Digital? Mi nombre es Mamansin, estoy acompañado por Mercedes Gómez, quien es coordinadora del Museo Rufino Tamayo, y estamos aquí porque vamos a recorrer una exposición de una artista noruega. Ella es Ida Ekblat, y tú has curado también la exposición, Mercedes. Así es. Primero, ¿cómo ha sido el contacto con esta artista de Noruega? Pues, en una primera instancia fue casi todo a través de su asistente, como usualmente es, pero vino a México dos veces, entonces ella ya sabía más o menos lo que quería aquí, y ya cuando regresó por segunda vez, la relación cambió por completo, como estar trabajando directamente con ella, entender bien sus intereses, y de alguna manera como ella busca trabajar con materiales locales, y su interés está mucho en el proceso, fue prácticamente convertir el museo en un taller por dos semanas. Eso es fantástico. Mira, a mí me llama la atención, vamos a acercarnos a una de las piezas, que no estamos del todo familiarizados en México con mucha de la producción del arte contemporáneo que se hace en los países nórdicos, sin embargo, es una región en donde hay una actividad muy, muy fuerte, muy dinámica, hay muchísimo artista joven. Aquí en México, recuerdo, en la Galería Marzo, hace un año más o menos, que hubo una muestra colectiva con artistas nórdicos, y de ahí tal vez un festival cervantino cuando los nórdicos fueron invitados. Sí, y luego traen también algunas bandas como de hard rock o hardcore, como que es la música que más escuchan allá y luego hacen sus conciertos en México, pero sí, ciertamente no tenemos tanta exposición al arte nórdico. Bueno, en un momento platicamos un poco de la música porque está vinculado con el trabajo de Ida. Sí, bastante. Cuéntanos un poco de lo que nos vamos a encontrar. Esta es la pieza que prácticamente recibe al público cuando entra a esta sala. Así es. Bueno, este es un carrito de supermercado de Chedraui, de hecho fue donado por la familia Chedraui, y este carrito, si se fijan, está intervenido por un herrero. Generalmente Ida lo hace con sus propias manos, ya que ella sabe soldar, pero al haber sido una relación a distancia todo el tiempo, a través de correo y WhatsApp sobre todo, pues lo que se hizo fue que aquí un herrero quitó las dos llantas y luego Ida puso linoleo, un sello de linoleo que diseñó con su esposo, su esposo también es artista, se llama Matías Falcaven, y diseñaron esta especie de moneda que está inspirada en una combinación de monedas noruegas o griegas muy antiguas, como es una mezcla, y después lo que hicieron fue extender en toda la sala rollos de papel muy muy grandes y avanzar con el carrito y hacer la impresión que ahora está en el muro. Exacto, entonces... Esta es sobra hecha in situ. Sí, literal, se hizo literalmente en donde estamos parados. Sí, entonces ya después de que se pasó el carrito, se hizo la impresión, se pegó. Ella tenía la idea de hacer como un mural, entonces sí se... o como la idea del póster callejero también de alguna manera, pero con algo como más clásico. Y la pieza se llama Skilingsvise, que en noruego no hay una traducción literal, pero es una especie de canción de centavo, como Skilingsvise es el tipo de canciones que a alguien le das un centavo en la calle y te las canta, pero es una tradición nórdica muy antigua, muy muy vieja. De hecho, me platicaba que es una palabra que tiene más de 500, 600 años. Bueno, dicho sea de paso, es en los países nórdicos en donde más gente en el mundo participa o ha participado en algún coro. Me recuerdo que las cifras, algo así como 8 de cada 10 nórdicos han cantado en un coro en su vida. Entonces, habla de la importancia del canto en esta región del planeta. Perdón, Mercedes, esto nos está hablando de una... de la acción. ¿Cuál es la importancia de la acción en el trabajo de Ida? Pues, la acción está muy relacionada como... Ida definitivamente es un artista muy manual y mucha de su inspiración viene del expresionismo abstracto. Entonces, hay una idea de tocar, de sellar las cosas, de la improvisación y cuando hay improvisación, pues también hay acción. Si estás siempre pensando en tu proceso y cómo vas a hacer las cosas detalladamente, pues muchas veces hasta te alejas un poco más de la creación de la pieza. Ida, incluso como persona, es súper energética y es una persona que todo el tiempo está activa y todo el tiempo está como haciendo, cantando, haciendo, bailando, moviéndose y le interesa como... Ella dice que con sus pinturas entra en guerra, en vez de decir como que las pinta y nadie se como que las ataca. Siempre es como un... Y ja, la empuja con las cosas. Bueno, acá tenemos algo del trabajo que ha hecho ella que si lo vemos de lejos, pareciera que estamos frente a algún tipo de bordado, algún tipo de trabajo textil que también es muy, muy representativo del arte contemporáneo en Alemania, Dinamarca y los países nórdicos. Pero no, esto es pintura inflable, algo que se popularizó mucho a finales de los 80, principios de los 90 en la industria textil. ¿Cómo es que aplica este trabajo y cómo lo genera en estos espacios grandes? Pues, digo, aquí hay dos cosas. La primera que me regresa al tema de la música y ahora que hablábamos de los coros. Este SR viene de Schloss Records y Schloss Records es la disquera de Ida. Ida tiene una disquera y ha contratado diferentes DJs para que hagan música y también ha prensado viniles. De hecho, tenemos viniles en la tienda. Si se los quieren comprar o escuchar, están bastante buenos. Y luego, esta tela en específico la compró aquí en México. Es que vino dos veces. Vino una como a conocer el espacio, a planear y luego regresó a la instalación. Entonces, esta la compró en el primer viaje que fue cuando nos conocimos. Se la regresó a Noruega, la trabajó. Y, pues bueno, aquí lo que ella llama puff paint o la pintura textil inflable. Si acercan la cámara, van a ver cómo realmente tiene una textura muy particular. es prácticamente tridimensional y tiene luego como estos detalles muy plásticosos y por el tamaño, pues ella tiene que calentarlo con calentadores industriales. No sé si recuerdas de niño alguna vez haber hecho tu playera y calentarla. Sí, sí. Yo pinté muchas playeras y era, o lo hacías con una plancha o también le pasabas el aire caliente de una secadora. Exacto, como una secadora, exacto. Tiene como las dos formas y pues esto se ha vuelto su sello. Ahorita en unas pinturas de mayor escala es más notorio, pero esto pues sí va un poco más con el tema de la disquera. Hay varias cosas que estoy viendo acá que me están haciendo pensar varias cosas en torno al trabajo de Ida en Mercedes. Uno, no sé, es como un mensaje oculto que vamos a encontrar a lo largo de diferentes momentos de su obra. El sello de su disquera, como también la poesía o la música que ella hace, pero también ciertos materiales de reuso. Sí. ¿Cómo lo vislumbras? Y al tiempo que también nos cuentas un poco a propósito de estas piezas. Bueno, es que fueron muchas preguntas al mismo tiempo, pero esa parte del mensaje, pues de alguna manera como su interés en un principio estaba muy relacionado al graffiti, siempre hay un tema del jeroglífico o de la letra que no se entiende pero que tiene un mensaje y eso de alguna manera recae en la poesía de verso libre, que es el tipo de poesía que escribe. Y, por ejemplo, el tema del caos, del error, como en esta pieza cuando se chorreó el estaño. Esta pieza se trajo aquí, de Nezahuacoyetl, la trabajó un lapidario que se llama Juan Palma y ya aquí se derritió el estaño aquí en el museo, pero es como esa idea del derrame del caos, de cómo caen las ideas de alguna manera. Y del accidente dentro de la obra. Exacto. Entonces, si lo piensas así, también al escribir poesía de verso libre, lo hace en inglés, no lo hace en noruego. Entonces, no es su primer idioma, entonces también de alguna manera las rimas se vuelven un poco más erráticas o equivocadas, accidentales. Pero bueno, pues estas piezas, como les decía, se produjeron en Ciudad Neza, específicamente en Chimalhuacán. Y cuando vino a ida por la primera vez, me dijo que quería ver a un herrero, a un lapidario o escultor de piedra. Y ya, bueno, lo del carrito, varios temas. Y yo la llevé con este señor que conocí a Juan Palma a su taller y estando ahí nos enseñó varios materiales y nos invitó al cementerio. Nos dijo, hay un cementerio aquí caminando. Y fue como, ok. Nos dijo, es que es mi portafolio prácticamente. Entonces, ya en el cementerio, bueno, los noruegos, así como... Que también es esto, me imagino. Sí, todo esto. Jamás habían visto... Como sabemos, los cementerios en México no tienen uniformidad. Cada quien puede hacer con su tumba. Si quiere puede ser rosa o azul o grande o pequeña. y ella me dice que en Noruega pues hay tres tipos de lápidas y ya. Y aquí pues estaban completamente impresionados. Sí, las lápidas son más o menos como cosas pequeñitas que se encuentran muy a ras de piso o algo muy antiguo que son cruces generadas con herrería. Exacto, la herrería. Y son muy discretas, muy ordenadas, no son demasiado grandes. Sí. Nada que ver con lo que nosotros visualizamos aquí con un cementerio, ¿no? Sí, pues digo, ya sabemos que la muerte es parte muy importante de nuestra cultura. Entonces fue en este cementerio y ya estaba como que esto es una locura y surgió la idea de hacer estas lápidas que también pues su obra está muy relacionada a su historia personal y lo que al ser improvisación pues generalmente es emocional. entonces pues esto está relacionado con lo que estaba viviendo ella en ese momento y por ejemplo las bellotas es porque eggblad en noruego significa oak, ¿cómo se llama? Oak, cedro. Cedro, exacto. Entonces pues esta es una hoja de cedro y las bellotas de alguna manera es como su apellido como ella misma y pues siempre hay como un regreso a la historia de Noruega y por eso también están las garras como pues esta parte de las gárgolas. La tradición también del dragón, ¿no? Exacto. La fusión especialmente de ese dragón cuando se fusiona el catolicismo con el universo mitológico nórdico, ¿no? Y lo que tenemos aquí sobre nosotros Sí, es un candelabro y gente este lo produjo un herrero de Cuernavaca que se llama Carlos Ortega y fue igual. Creo que es algo muy interesante de esta exposición que a pesar de que es muy relacionada a la técnica, al proceso y a cómo el artista está realmente haciendo las cosas con sus manos, hay un tema que yo personalmente veo con la tecnología porque sin Whatsapp te juro que esto no hubiera sido posible. ¿A qué te refieres? Que la relación una vez que fuimos al taller casi todo el tiempo con el lapidario y con el herrero era por Whatsapp como mandar imágenes o con Ida como como que todo es una conexión muy instantánea y puede tener completamente multimedia puedes tener imágenes, videos, puedes subir todo tipo de información y eso fue súper útil para lograr todo porque pues tienes un proveedor que es el herrero un proveedor que tiene las piedras otro que es el acrílico y luego ella está en Noruega y que quiere y todo eso entonces ya cuando llega todo aquí es como que ahora sí que lo pinte pintó el domo en la terraza es este aerosol pintura de aerosol entonces pues esto fue también intervenido aquí en el museo otra vez regresando a este hecho de que fue un taller o sea que estaba ella con sus amigos escuchando música y pintando y como tranquilamente eso creo que también es muy interesante lo que nos estás contando que por supuesto cuando se hace obra in situ adquiere un valor específico la obra de sitio específico sí pero lo que me estás contando es que este trabajo in situ fue prácticamente generar un taller sí exacto vinieron como por partes y ya una vez aquí se intervino por la artista y que nos regresa a esa acción exacto y a ese desempeño físico como parte del desarrollo de la obra sí es que también pues al final está la imposibilidad de hacerlo en Noruega con materiales mexicanos y al mismo tiempo a ella siempre le ha interesado trabajar con materiales locales y la manera de trabajar con los materiales locales pues era hacerlo con trabajadores locales proveedores locales pero pues opuesto a eso tenemos las pinturas que estas sí fueron enviadas del estudio directamente lo único que se hizo aquí fueron los marcos que es la primera vez que hace estas composiciones como de varias piezas en un mismo marco ahora está presentando unas composiciones aún más grandes y más locas en el Kunzale Zürich en Suiza pero bueno todo esto sí fue mandado al estudio y es una locura porque ahora que me decías me preguntabas cómo fue el contacto con ella cuando se lo invitó al museo en 2017 finales de 2017 ella se puso a producir y producir y producir y cuando vino a México la primera vez bueno de hecho fue su segunda vez en México que fue cuando yo la conocí me dijo tengo una lista de 80 pinturas que hice para la exposición para que elijamos y fue como produjo 80 pinturas de esta escala son muchísimas horas trabajando es que no para es lo que es impresionante muchos metros aquí hay algo que me llama la atención en Mercedes este tipo de cerámica es todavía todavía es muy tradicional en los países nórdicos así como identificamos en México la talavera o por regiones estos diseños son absolutamente parte de lo que nos remite a ese periodo de manera particular colonial que vivió Noruega estuvo sometida a 400 años por Dinamarca y en el siglo XIX hace un acuerdo con Suecia queda 100 años bajo la protección de Suecia y se independiza a principios del siglo XX cuando cuento un poco esta historia es que estamos hablando que más allá de los años vikingos del año 800 hubo un periodo de guerras muy fuertes entre la corona sueca y la corona danesa pero la cultura iba y venía de hecho Noruego es pues una lengua que nace a partir del sueco y del danés es una lengua que podría entenderse muy bien entre ellos y de esa misma manera hay elementos del siglo XIX del siglo XVIII comunes entre estos dos países como es el caso del diseño de esta cerámica que nos dice y que tipo de recuperación hace ella porque hay muchos elementos no solamente de su vida personal sino de su de su historia y su entorno geográfico pues de hecho esto lo que es increíble es que no es únicamente la vajilla sino que también el crochet este tipo de tejido también es muy típico nórdico del siglo XIX y el tema es que Ida esto es más reciente porque antes estudiaba una historia más contemporánea relacionada con el graffiti también por el hecho de que estuvo viviendo en Los Ángeles como que esa mezcla pero cuando regresa a Noruega empieza a investigar archivos de vajillas de crochet y de cosas que encontraban en barcos hundidos al ser una isla pues está completamente rodeada del mar y justo me platicaba que antes usaba muchísimo azul porque todo en su mente era el mar el mar digo igual todavía hay mucho azul pero ha incorporado muchos otros colores pero muchos como de la de las imágenes que salen vienen de esos archivos que salen como de barcos hundidos y también es interesante pensar en el crochet van a ver más piezas que lo tienen como la que está ahí al fondo y pues en los archivos hay crushes que nunca fueron terminados pero pues yo pensaba como al final la pintura abstracta tampoco tiene principio ni fin igual que estos manteles tejidos y no están incompletos pero como realmente define si así era o así estaba hecho y siento que se relaciona con su obra y luego esta idea de sacarlo de un barco hundido y recuperar esa historia y como ella también recupera todos estos elementos y por ejemplo este este esta base es como una especie de base de Murano italiana que comenta le recuerda mucho a su padre y a su infancia pero de alguna manera también como la relación pues es óptica sanguínea si tenemos las tumbas puede verse como una urna de cenizas y siento que si tiene algo mórbido porque esta pintura es el tipo de obra que hacía a mediados de los 2000 como por 2008 bueno 2010 casi entonces siento que es como una despedida de este tipo de cosas también voy a hacer una pregunta que tal vez pueda parecer ingenua estamos hablando de Ida que nace en 1980 cuando se hace el acuerdo de donación del acervo que funda este museo que empieza a funcionar en el 81 la idea de arte contemporáneo en ese momento corresponde a una tradición que es distinta a la que pertenece Ida y que es la otra ruta de trabajo que ha desarrollado el museo en estos años pero hace un momento hablabas de la paleta de los azules ¿crees que hay algún tipo de tradición en la paleta que utiliza Ida que nos remita a la tradición de la pintura nórdica o tal vez a estos personajes tan importantes como el caso de Edvard Munch? Sí pues de hecho ella está muy inspirada en el movimiento cobra es un movimiento nórdico de los años 50 es como el equivalente del expresionismo abstracto pero en Noruega y eso sí tiene colores muy brillantes es obra aún más abstracta que la suya es más similar a esto pero pues generalmente como estudiante tu estilo siempre se va a parecer más al de alguien más y con el tiempo vas a ir tomando el tuyo y siento que sus colores sí vienen más de esa tradición pero igual está interesada en artistas ¿cómo se dice? post impresionistas que son 1920 1930 más o menos y siento que de ahí también viene un poco como estas texturas para mí esta pintura es increíble porque aquí sí queda muy claro el tipo de textura que deja la pintura inflable porque tiene mucha y que no es lo mismo a la textura que te puede dejar una aplicación en este tamaño en óleo sí por más que le pongas capas y capas el óleo es más brillante esto es más mate y también lo que pasa es que Ida hace sus propias mezclas entonces en una tienda probablemente tengas más plastisol y este en una mezcla que compres probablemente tengas más plastisol o menos óleo y ella va combinando sus colores y todas sus cosas insisto en lo de Munch porque en ese cuadro me llamó la atención en esta parte que tú dices que alguien remite a Cobra en ese momento más abstracto son prácticamente los mismos colores con los que Munch daba textura a a los rostros en particularmente recuerdo su autorretrato ya viejo con esos colores crea su propio rostro son como el vino el verde militar que es un poco más claro que el militar color carne sí y también tiene este tema de más reciente de dejar el canvas al descubierto o sea que se puede ver el lino la tela que es algo que también hacía Munch el blanco de los vestidos lo contrastaba con pintura blanca y con el color del lino entonces conforme pasa el tiempo reaccionan de diferente manera los colores pero aún así van dando estas texturas como por ejemplo estas mujeres que están sobre un puente mirando un atardecer con un vestido blanco sí es lindo da como una tridimensionalidad también otra sensación y sigue aquí lo que nos mencionabas el crochet sí exacto se repite digo esta es como la que lo tiene prácticamente más obvio evidente con sus flores y también tienes cultura en esta en esta exposición Mercedes ¿cuál crees que sea la que nos permita hacer un una referencia mayor de las características de la obra de Ida? pues yo diría que la que está ahí atrás pero tenemos otras tres que están más relacionadas al museo y a esta exposición en específico entonces podemos enfocarnos en las de afuera solo me gustaría hacer una nota en este cuadro que todas las pinturas son de 2018 y esta es la única que es de 2015 entonces también aquí tiene otro estilo y tiene lo que decíamos de los jeroglíficos es como falso graffiti porque sí es el tipo de letra de graffiti pero no dice nada y después esto fue hecho con un carrito super también entonces intervino las llantas y en las llantas talló letras o poemas y cuando pasa el carrito de alguna manera se inscribe el poema y después tienes como estas letras que parece que te dicen algo pero no dicen nada con el puff paint y luego que se vea lino me parece como que muy como que no hay manera de que lo veas y no sepas qué es y da hay un mensaje en un código simulado sí exacto y bueno pues esta escultura la hizo para una obra de teatro en Londres en la que los actores interactuaban con la puerta era un diálogo entre dos personas y entraban y salían de la puerta y utilizaban los objetos y creo que otra vez regresa a las tradiciones nórdicas que le interesa la herrería que es algo muy de Noruega y como que proponer una puerta muy contemporánea pero con un uso más tradicional y el tipo de objetos como los pues los suecos suecos se llaman los apatón les decimos así a estos aquí exacto literalmente los suecos el tipo de tejido la red otra vez la vajilla que incluso tiene el escudo real el escudo real los pescados como que todo regresa y regresa a su tradición noruega bueno tal vez no lo reconozcamos de manera inmediata pero me parece que ese es un bacalao si yo creo que si que pues es uno de los pescados más producidos si no es que el más es curioso porque la industria del bacalao noruega viene desde la nueva España desde tiempos de la nueva España el que tengamos un platillo tradicional en México de fin de año con un pescado que no se pesca aquí te dice muchísimas cosas claro como se han abierto las fronteras está esta escultura que también hay cosas hay cosas que dice y hay otras que no necesariamente quiere decir pero que van implícita en su obra no quiero decir que esconda cosas sino tiene mensajes que tal vez sean más personales si definitivamente creo que el hecho de que la obra es abstracta siempre hay algo que que no está claro y ese es el interés también como que no dar las respuestas tal cual y que la respuesta del público sea un poco más emocional o natural o quizás también incluso seguir un poco esa instantaneidad que tratar de conceptualizarlo todo de que por qué ese palo está hacia la izquierda y no hacia la derecha también es un tema de improvisación este tipo de piezas ha hecho diversas algunas también incluso con carros de super otra vez y les llama Drift Sculptures o pues sería esculturas de dejarse llevar no sé cómo sería la traducción de Drift pero es un tema en el que tiene el molde de concreto y tiene el tiempo de fraguado para producir la composición entonces el concreto en que puedas seguirlo modificando probablemente tengas no sé dos horas más o menos en lo que se empieza a solidificar entonces pues es una idea de como recolectar los pedazos y hacer la composición en el tiempo que se seca el concreto no está cercano al arte acción casi sí exacto pues estas en específico están inspiradas en el Derivé de Guy Devoix que es un artista francés de los 50 situacionista y pues los situacionistas justo buscaban la acción a ellos no les gustaba que dijeran que generaban situaciones porque ellos tenían la idea de que la situación estaba ahí y estaba basado en el azar y de alguna manera pues la obra de ida tiene mucho este tema de acción el azar porque al final al buscar basura también dependes un poco de la suerte y que te vas a encontrar en donde lo vas a encontrar a mi me gusta pensar además del azar Mercedes lo mencioné hace un momento en el accidente es decir que es lo que ocurre en el proceso que no está del todo controlado una cosa es el azar lo que te encuentras y otra la forma en la que el material te está respondiendo en el momento que te modifica la forma en la que tienes que actuar entonces por un lado la suerte la sorpresa pero también la forma que respondes al accidente en cómo están reaccionando los materiales de la pieza sí como que al final siempre depende de cómo respondes tú pero ahí también es una cosa de diferenciar entre la probabilidad y el azar entonces para los situacionistas por ejemplo era tonto si creías si querías hacer una pieza situacionista en un rancho porque tus probabilidades de tener suerte son menores así es porque quizás no pasa nada pero entonces para ahí es como bueno a dónde vamos vamos a Tepito y ahí están pasando tantas cosas que es más probable que encuentre algo entonces quiero enseñarles las piezas de afuera esto me gustó mucho aunque sí me recuerda a un capítulo de los Simpsons cuando conocen a Jasper Jones mucha gente lo ha dicho y justo tiene una pieza muy padre que está Homero que está como en un carrito justamente con concreto entonces es como sí de una parrilla que no puede hacer sí exacto exacto y se vuelve un gran artista esto que decías de la herrería que es muy importante para los nórdicos también tiene que ver con su historia eso me encanta cuando pequeños elementos te conectan a cosas que no podrías imaginar los vikingos pudieron fundir hierro porque tenían muchos árboles y con ese hierro pudieron diseñar naves con las cuales fueron a la conquista de otros territorios que no solamente iban a la conquista iban a comerciar y muchas de las cosas que iban a comerciar eran esas armas de hierro que algunas de ellas incluso fueron utilizadas en las cruzadas y estamos hablando de una tradición la edad de oro de los vikingos desde el año 800 que hoy hasta hoy llega al mundo nórdico la herrería es fundamental igual que la madera para entender el desarrollo las artesanías la vida cotidiana de estas naciones y lo menciono aquí que tenemos o que estamos rodeados de mucha herrería pero también muchos metales que me conectan con México es que bueno así es bueno las dos piezas de este lado fueron producidas en Los Ángeles que eso sí está soldado y fue soldado por Ida específicamente tengo entendido que su papá justo por la tradición noruega de la herrería le enseñó a soldar entonces tenía una exposición en Los Ángeles pero la obra se atoró en aduanas entonces dos días antes de la exposición lo que hizo fue ir a un yunque o a un deshuesadero y hacer la exposición desde cero y luego de este lado si esto te recuerda México es porque efectivamente son desechos de México sobre todo las piezas grandes de fierro se compraron en Ecotepec bueno ahí hay varios deshuesaderos y lugares de fierro viejo y sobre todo las piezas más pequeñas como juguetes las raquetas la mariposa se compraron en Tepito y después venimos aquí se hizo el vaciado del concreto aquí en la terraza e Ida colocó las piezas aquí o sea todo esto se produjo aquí prácticamente el día de la inauguración estaba relativamente fresco el concreto pero pues igual la gente no puede tocar el arte así que ayuda esta silla me encanta se la compramos a un a un herrero que estaba ahí sentado en la calle en Ecotepec tú que curaste esta exposición Mercedes del trabajo que viste de esas 80 pinturas que te mostró Ida de ese proceso que significó generar la obra ¿qué es lo que más te importaba subrayar y poner en diálogo con la historia de la colección del museo? con la historia de la colección pues yo creo que a mí en su momento cuando hicimos la exposición a mí personalmente me interesaba la libertad que que Ida sintiera la libertad de hacer realmente lo que quería y de alguna manera sabía que el museo necesitaba una exposición que se sintiera libre como de alguna manera Tamayo quiso mostrar lo que era contemporáneo en su época y lo que una de sus mayores intenciones era acercar al público mexicano al arte contemporáneo internacional lo cual era complicado en el momento en el momento en el que se habló el museo pues las personas aquí no tenían acceso en su momento eran los artistas franceses los exponentes más importantes del arte contemporáneo ahora moderno y y para mí pensar que si ella era libre y siendo una artista noruega al final era volver a regresar como a esa idea de acercar a las personas a lo que está sucediendo ahora y que no se sintiera tan medido sino que realmente lograra una como una relación personal quizás incluso inspiracional para las personas como de que si puedes hacer lo que quieres algún día si te esfuerzas no bueno es que esto me llama la atención porque de alguna manera me remite a Joseph Beuys este artista alemán que decía que todos tenemos la capacidad de ser artistas pero hay un problema en nuestro proceso de educación que es donde perdemos ello ¿no? sí claro y creo que también pasa con esa frase de Beuys que entonces todo el mundo lo toma muy a ligera sobre todo como él es un artista conceptual bastante complejo su obra se puede sentir como muy simple pero tiene todo una parte este otras bambalinas muy complejas entonces sí todos podemos ser artistas pero eso no significa que sea fácil así es al revés creo que es algo muy difícil y no por eso todos lo logran de que existe es otra vez esta idea de posibilidad y suerte hay unas personas con mayores probabilidades que otras pero tienes que buscarla y también con talentos sí también son varios este como se llama factores creo que lo importante es saber qué es lo que quiere hacer uno y también qué es lo que no puede hacer uno sí también aceptar que por dónde va una última pregunta esta es ya la parte final ¿verdad? nada más nos queda la exposición la escultura la escultura afuera exacto bueno en lo que llegamos a ello ¿por qué no nos cuentes un poco qué es lo que la gente verá cuando se acerca al museo porque esta escultura está afuera sí y en lo que pasa el helicóptero sigo platicando un poco más esta escultura está afuera ¿se va a quedar en el museo? ¿cuáles son las piezas que se quedan en el museo? ¿cómo será? pues por ahora nada está claro para la colección del museo probablemente ojalá nos quedemos con la escultura de exterior y si no es así puede estar aquí por lo menos hasta finales de año diciembre o principios de 2020 como por enero pero sí todo lo demás se regresa y Ida tiene un buen éxito comercial entonces hay piezas que ya las galerías como que repartirán eso ya es una parte que no le incumbe al museo pero pues sí se van a ir por todos lados hay una cosa que me llama la atención de Noruega lo he recorrido ese país y puedes estar en el pueblito más lejano del norte y hay una galería de arte contemporáneo y hay un museo de arte contemporáneo y muchos de ellos no tienen apoyo gubernamental estamos hablando de que es la iniciativa privada o de la gente que realmente consume y cree en este tipo de expresión pues creo que ahí tenemos que considerar varios factores el primero pues que es una cultura muchísimo más antigua que la nuestra lo cual ha provocado que estén claramente más avanzados el respeto por la educación la poca corrupción todo eso pues está relacionado a la larga historia a veces la equidad de género a veces se nos olvida pensar que México como república mexicana tiene 200 años que no es nada o sea en 15 años va a haber personas que vivan 200 años bueno no en 15 pero próximamente va a haber personas que vivan esos años y nosotros tenemos que encontrar nuestra propia manera pero sí hay mucho arte contemporáneo porque pues han avanzado más tienen mejor educación también es un país que tiene muchos negocios como el petróleo el metal que generan grandes empresas pero sí es muy interesante ver cómo esos empresarios están dispuestos a donar cantidades muy importantes de dinero por la producción artística y eso habla muy bien de ellos una última pregunta mientras salimos del sol ¿a qué nos remite el título de la exposición? Optic Blood Blood Optics Blood Optics sí pues ópticas sanguíneas de alguna manera está presente todo el tiempo en la exposición como esto pues es un frasco de medicina luego están las tumbas tenemos también basura y la basura y la basura de alguna manera es como el fierro cumple su uso y se desecha pero de alguna manera puede recuperar ese cadáver porque sí pues son cadáveres ¿no? es como a la basura de las cervezas le decimos cadáveres ¿no? o bueno a los cascos entonces pero esos objetos sí pueden tener una segunda vida sí pueden reutilizarse mientras que el cuerpo humano no el cuerpo humano se muere y su vida orgánica no tiene ningún funcionamiento de hecho desaparece y se pudre entonces el hecho de que haya basura y esta contraposición con la tumba es como un juego de realmente que tampoco vive el cuerpo humano y cuál es como nuestra función en la tierra y pues sí como más relacionado a su vida personal la cercanía con fallecimientos la lucha el ¿cómo se llama? el luto el cuando tienes como que pasar cuando alguien fallece y es como todo un proceso ah ya sí bueno lo cercano a lo que estudia la tanatología el proceso de aceptación de muerte el proceso de luto la pérdida hay una palabra bueno no importa pero sí es como su manera también de afrontar estos temas la exposición estará hasta va a estar hasta el 4 de agosto domingo 4 de agosto es decir que le queda más de un mes más de un mes poco más de un mes poquito más de un mes perfecto bueno Mercedes Gómez coordinadora del Museo Refino Tamayo curadora de esta exposición de Ida Eclat muchas gracias por tu tiempo gracias por invitarnos a hacer este recorrido y poner a través de tu mirada la atención en ciertos puntos que nos permiten a todos los que nos han acompañado revelar el trabajo de este artista de Noruega gracias a ti espero que en otra ocasión tengamos la oportunidad de recorrer alguna otra exposición que si seguro siempre gracias gracias con eso nos despedimos los invitamos a que no dejen de visitar nuestra página electrónica noticias 22 digital en donde también compartimos una un recorrido visual una galería en donde hay momentos de esta exposición de Ida Eclat nos despedimos y nos vemos en la próxima ocasión